Gracias, presidente. ¿Qué medidas han puesto en marcha en atención primaria para la detección precoz, vigilancia y control de COVID en la Comunidad de Madrid? Gracias. Señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, la Consejería de Sanidad lleva trabajando desde el principio de esta pandemia para mejorar en todos los niveles la capacidad diagnóstica y asistencial. Por supuesto, también en la atención primaria, donde hemos puesto medidas tanto de refuerzos de profesionales como de medios materiales. Muchas gracias. Gracias, señora Lillo. No me ha dicho nada, como de costumbre. Y eso que, a pesar de que incluso ustedes reconocieron en la teoría la importancia de la atención primaria después del duro golpe en la primera oleada que sufrió esta comunidad autónoma, en la práctica no les ha dado la gana hacer nada. Después de patalear y quejarse, como patalean y se quejan ahora, de que Madrid no pasaba de fase porque se le tenía manía, esta región comenzó la desescalada porque ustedes se comprometieron y aseguraban que habían hecho un refuerzo en la atención primaria y que iban a cumplir con las exigencias que se nos hacía desde el Ministerio, que era, uno, refuerzo en el seguimiento de contactos, dos, fortalecimiento de la atención primaria, especialmente durante los fines de semana y festivos. La realidad es que han mentido todo este tiempo. Lo único que han hecho es dar la nota, poner a esta región en peligro y ser la vergüenza de España. No solo no es que hayan cumplido en el refuerzo, sino que es que ustedes han recortado la atención primaria, una atención primaria que ya venía maltratada durante años. Y esto lo voy a decir un dato. En agosto había 74 profesionales menos que el mes de julio. Esto sin contar las bajas ni contar las vacaciones. ¿Dónde están los 826 profesionales que ustedes pusieron en un informe que remitieron al Ministerio de Sanidad? Y no diga que no hay personal, que de hecho ya lo ha dicho anteriormente. Diga que huyen de la Comunidad de Madrid, huyen de su política de recursos humanos. Son ustedes quienes expulsan a los profesionales de la Comunidad de Madrid. Y ese refuerzo inexistente se traduce. Centros de salud cerrados y otros sin médico, lo que está obligando a las enfermeras a hacer unas tareas para las cuales no están capacitadas y no tienen amparo legal. Todos los SWAPs cerrados desde el 22 de marzo. Rastro insuficiente y coordinación entre atención primaria y salud pública inexistente. Acceso telefónico saturado. Retrasos en la atención no COVID, que no puede esperar más. Retraso en el diagnóstico de pacientes sospechosos de COVID, lo cual tira por tierra cualquier estrategia que usted nos venga a contar aquí. Deficiencias en las infraestructuras y en la limpieza. Y todo esto no es nuevo. Se lo llevamos diciendo meses, en este foro y en todos los foros, para evitar llegar a esta situación. A esta situación que de nuevo pone a Madrid, digan ustedes lo que digan y retuerzan los datos como quieran, a ser el foco de la pandemia. Que de nuevo lleva a los profesionales al límite y que de nuevo paga a la clase trabajadora con sus señalamientos y sus segregaciones clasistas. Porque ustedes, más que política sanitaria, señor consejero, nos han demostrado que solo practican la política mediática. Anunciando un plan, ese famoso plan anunciado en septiembre de atención primaria a futuro, cuando estamos viendo que no han sido capaces de reforzar nada de esos planes sin precedentes que ustedes no hablan, pero que se traducen cuatro euros para cada ciudadano al año. O anunciando test masivos, aunque la comunidad científica se lo ponga en cuestión. Señor consejero, lo único que demuestran es que no han querido aprender nada. En marzo podíamos hablar de imprevistos. Seis meses después no podemos hablar de improvisación. Esto es una gestión, una improvisación permanente, que es una gestión incompetente. Una gestión que reprobamos desde aquí y cada vez desde fuera se lo reprueban porque son ustedes un verdadero peligro para la salud pública. Gracias. Gracias.